Nuestro equipo vencerá, es unión deportiva a la calma, nuestro equipo se quiere un sin más. Con su juego brilloso y brillante, vencerá, vencerá, vencerá. Es el orgullo del pueblo canario, la victoria del once edad, se levantó su triunfo seguro, con el la-la-la-la-la-la. Siempre amante la vanguardia, la defensa amante, adonde se estrella el contrario. Nuestro digno, nombre fuerte, con coraje, diste, suerte, pulveriza la pensamiento. La visión que sigue adentro, contra niños, siempre al final, viene a confiar. Es que ando, confiada, es que ando, confiada, la victoria más ronda, un día, 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 un día. Que uniroso y brillante, vencerá, 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 vencerá. Es el orgullo del pueblo canario, la victoria del once edad, se levantó su triunfo seguro, con el la-la-la-la-la. ¡Suscríbete al canal!